Muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos otra vez a Farmy Aquí estoy en el huerto de las chirivillas Vamos a terminar el encargo, bueno el encargo, el contrato, no es un encargo, es un contrato Y aquí tenemos este remol que es de 10 millones de litros, vale, que es súper cheto Y aquí tenemos la cocinadora que es también de este mod, pero en este caso es solo de 60.000 litros Pero nada, vamos a parar allá Vamos a empezar Arranca, bajada, está ahí abajo Vamos a la arrancada Eso es, vamos allá Pues la maquinita es de 60.000 litros, vamos a unos 20 km por hora Se puede configurar para que vaya incluso más rápida, incluso que tenga más carga, vale Que pueda cargar incluso más de 60.000 litros, pero vamos, con esto vamos a poder terminar el campo en muy poquito tiempo Vamos a dejar esto aquí Ahí, vale Por aquí Estamos Cogiendo chirivillas Ya tenemos un viaje de 120.000 litros Vale, el remol que nos prestaron es de 120.000 litros, podemos dar un viaje con esa cantidad Pero yo he adquirado ese que tiene 10 millones de litros, así con un viaje por lo despachado Eh, no sé los contratos que me han salido ahora Cada vez que carga la partida sale contratos nuevos Así que no sé lo que los cabrán Ahora miraremos Los que hayan lo haremos, si nos interesa Ya que tenemos eso contratado, lo que es el remol que este, pues podemos utilizarlo Lo que pasa es que tenemos que ver Quien nos interesa Vale, ahí está Otro pase Llevo Casi 48.000 litros Llevo 38.000 litros 63% Y vamos para allá A esta velocidad vamos bien 25 metros por hora está bastante bien para cosechar No hace falta ir más rápido Vamos, pues poderse puede ir más rápido Pero No creo que haga falta para estos campos Excepto no sé si hay uno que sea muy, muy, muy grande Yo creo que no A ver, voy a dejarlo ahí Tengo el arbolito aquí Lo entramos así, un poco de lado Vale, el 93% Vale, y ahí se ha acabado ¡Joder! ¡Ay! Un poquito más hacia afuera Para no pegarme mucho al tractor Que tenemos aquí A ver si puedo llegar aquí Ahí me vale Ahí está Vamos a seguir por aquí A ver qué contratos hay Por gusto de verlo A ver Esto está aquí parado ¿Este es el tren? Sí, tío Ese Locomotive A ver Bueno, estos tenemos activos Opa, vamos a ver Si hay un montón Estos no estaban antes ¿Esto qué es? El campo 142 Vale, esto sería girasol Por aquí Aquí sería remolacha Zanahorias por aquí El campo de remolacha Mira, este es otro Que nos da los mismos aperos Este es el 167 No está mal Ah, pues hay mucho Para cosechar de este tipo Lo que pasa Es que adquilan La cosechadora O sea Podemos adquilarla A nosotros Vale Podemos adquilarla A nosotros Pero yo creo que Que no me desea la pena A ver A ver Si me desea la pena Si vas a hacer Todos los contratos Si vas a hacer Todos los contratos Sí Que bueno Podemos Comprarla No, comprarla no Porque va a comprar La máquina esta Si de momento No te hace falta Dejo comprar tierra Al principio Hay que comprar mucha tierra Para poder Ganar Diderinchi Y luego ya Comprar maquinaria Ahora veremos Donde está el otro Contrato Vamos a ver Otro que nos deja Esta máquina La misma Aunque sea La misma capacidad Me vale Ah, se ha quedado Esos trocitos Sin cosechar ¿Cómo es eso? Esto no es cosechado ¿Por qué? Y ahí está cosechado Tiene que dar mucho gusto Ver un campo de estos Lo que es la vida real Lo que es cosechándolo Como viste la máquina Y lo va cosechando todo Vale Aquí Esto se aproxima A la realidad ¿Vale? Lo máximo posible Vale 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 ¿Vale? 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 por ciento de la carga ok y poquito a poquito haciendo el campo por aquí es que claro, hoy bueno, hoy lo que es la estación esta creo que es de cosecha de todas las hortalizas estas vale, 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 vale elante, vale, su bestia creo que sí, creo que estamos en octubre, creo que es la época de recolección sí, bueno, el maíz el girasol, las aves de soja tenemos la hacha azucadera la caña de azúcar, el algodón tenemos también la uva y la aceituna y estas de aquí, vale pero aquí, vea que si no la cosechas ahora, se va esta no, esta aguanta un mes más eh, pues a lo mejor si es rentable eh asquilarla porque seguramente no se dan bastante contratos y ya de paso nosotros tenemos que mover la máquina de un sitio a otro son 10.000 por día a ver, si yo de aquí lo cogiera la máxima capacidad maravilloso lo que pasa es que esta ha salido en rojo normalmente la máquina esta de este mod viene del color azul como lleva ese remorque el color del mismo del remorque este que lleva el tractor el mismo color que este que lleva esta máquina pero bueno, aquí ha salido en color rojo o vale pero en rojo no pasa nada ahora empezamos a fila pero no he terminado la otra no pasa nada no pasa nada ya la haremos vale el 65% del campo cosechado o completado vale perfecto llevamos un 25% ahí está mola mucho la máquina hombre la máquina esta que añade la DLC que añade estos cultivos que son las chirivías las zanahorias vale y las remorachas está también muy bien pero necesitas alguien que opere la máquina alguien que conduzca que lleve la máquina y tú necesitas vale voy a ponerme por aquí porque no sé está mal está rara da igual cójela puedo cogerlo todo a lo mejor son muchas filas ah no si puedo si puedo si voy por aquí vale vale perfecto pues con la máquina que viene en la DLC están chulas también pero necesitas alguien que conduzca y tú que vayas al lado de la máquina recolectando lo que son las zanahorias o las chirivías vale si me hago con este mod no te hace falta eso porque la puedes guardar aquí y luego la llevas a remorque y ya está aparte que en estos mapas tan tan grandes y demás la IA se vuelve loca se tropieza con los árboles se tropieza con con cualquier obstáculo vale no sabe evitarlo sin embargo con esto no pasa nada porque es como una cosechadora normal no necesitas ir al lado suyo vale no le des al árbol por favor no pasa nada es 98% ¿no? venga vamos cojamos la banda de arriba por ejemplo y ya hemos terminado se queda un 98% lo que ha quedado vamos a ir para allá ahí está ok ya nos queda poquito vamos a ver vamos a ir por aquí ya o si Dimos un viaje con 120.000 litros. Vamos a ver lo que hemos sacado de este campo. Ahí está. Vamos a ver. Último pase. A ver. O sea, hemos llegado al 40%. Sí, hemos llegado al 40. Aquí llevamos... Ok, pues ya estaría. Llevamos 25.874 litros. Quiere decir que... Tengo que llegar alrededor de 300.000 litros ahí. Vamos a sacar alrededor de... Ahora vamos a hacer la cuenta, pero vamos. Creo que alrededor de... De medio millón de litros hemos sacado de aquí. No, tengo que recargar el motor. Vamos a plegar esto. Vale, tengo que... Guardar eso. Ok, ya estaría. Esto lo dejamos aquí. Y nosotros lo vamos. ¿Cuántos tenemos aquí? Tenemos 265.870 litros. Ah, pues no. Pues entonces son... Y 120.000 que hemos llevado. 385.874. Sería eso. 385.000. Vale, pues no está mal. Ahora tenemos que irnos... A la planta de deshidratado. Donde compran esto. Esto está por aquí. No tardaremos mucho en llegar. Fíjate, llevamos un 2% nada más. Este remosque es muy grande. Bueno, la capacidad es irreal, ¿vale? 10 millones de litros no caben un remosque de estos, ¿vale? Pero yo lo he puesto así para ahorrar... Ahorrar tiempo. Porque de esta forma tenía que dar... Por lo menos... Si te quedas por lo menos... Tres viajes más. Pues son 120.000. Con dos viajes son 240.000. O te queda ya un viaje más. Más pequeño que te tendría que dar un viaje más. A ver, creo que por aquí vamos bien. Sí. Vale. ¡Epa! Que nos salimos de la carretera y la luz... O te queda por aquí. ¡Tú, tú, 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 tú! Otro puentecito. Ahora fijadlo. Seguirá por aquí. ¡Puente! ¡Puente! Me da por el puente. Vale. Pedazo de campo, ¿eh? Este es el 25. Este campo tan largo es el 25. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! Por aquí. Aquí no hay nada, ¿no? Estoy mirando porque puede ser que contamos a un juguete. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Eh! ¡Eh! ¿He visto algo ahí? ¡Oh! ¡Otro! No hay ninguno más. ¡Eh! Esto por ocasiones puede ser que no entremos más. Y a lo mejor el embarcadero. Vamos a bajar un momento. Por gusto. Por gusto. Vamos a ver. Y aquí nos ponemos a buscar. Seguro que hay alguno. O lo mismo, ¿no? O lo mismo, ¿no? Pues no, no hay, no hay. O sea, que se hace cosas extrañas el reflejo del agua. Vamos a mirar por aquí debajo. Puede ser que esté por aquí. Que normalmente puede ser que lo esconda por aquí pegado a Hostel, por ejemplo. No, no está. No, no está. No, no está. No, no hay nada. Asegurado, no hay nada. Al menos aquí. Por aquí. No. Pero bueno. Había que comprobarlo, había que comprobarlo. O los postes que están en la de la cartera también puede ser que encontremos alguno. Ahí donde tenemos la granja había unos cuantos. Uno había en la redonda. Y otro en los postes de la granja. A ver, suele esconderlos, pero tampoco... Mira, aquí hay otro. Un trastorcito de juguetes. Teneré en cien más. Los coleccionables. Estoy mirando todos los postes. Es decir, que puede encontrar alguno ahí encima de un poste. Esto ya es nuestra ranjita. Aquí dudo ya que haya alguno. Porque aquí quiero revisar todo. En la fábrica también suele haber alguno. Aquí hay un trastorcito de juguetes. aquí encontré uno aquí en esta esquina encontré uno en ese cruce de ahí y allí en la redonda en esta redondita también encontré uno este punto de venta lo he puesto yo pero a veces es que también lo cuenta el propio juego como punto de venta para llevado vale esos son los ingresos que tenemos nosotros ingresos de cosecha 5.239 eso es lo que nos han dado además no está todo terminado ahí está esto podemos plegarlo esto es nuestro lo que es el remorque en sí vamos a ver voy a dejar el remorque por aquí mismo voy a dejarlo creo que aquí se voy a dejarlo bien luego si tengo que devolver lo devuelve ya está vale el contrato lo tenemos terminado vamos a completarlo aquí está tengo que pagar 15.000 más en total son cuatro 14 con 14.000 con 14.291 venga los conseguimos para mí y tenemos ya 147.000 vale puedo comprar un trocito de tierra me gusta el campo del 39 38 vale que si damos a tierras esto es el campo 30 38 pero sin embargo lo que es la parcela de otro número de 131 130 a ver más vamos a ver el 130 no 267 vale es muy grande y está está así que vamos a comprarla la 137 que tiene una estalla con 10 y aquí una estalla con 40 aunque esto es más grande esto es el campo él de la parcela es tiene este tiene un la parte tiene 1 con 40 sin embargo este tiene 1 con 10 pero si me hago esto puedes llevarlo hasta aquí sería interesante comprarla podemos comprar todos estos trozos y tenemos todo aquí concentrado en ese sitio o podemos comprar otro trozo aquí esto vale este esto vale 700.000 fuera de mi alcance podemos comprar alguno de estos dos vamos a comprar el 137 ya tenemos comprado 137 este ya podemos ir ahí nos queda 8.006 euros no pasa nada que hay en el campo en ese campo hay algo sembrado no este entero no tiene nada sembrado en este entero no hay nada sembrado vamos a ver lo que hay vamos a ver lo que hay en el campo 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 Vamos a ver. Que no sé. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que hasta aquí no llevo. A ver. A ver. Vale, tiene... Ah, ya está al lado. Vale. No tiene hierba. Al lado está. Vale, aquí no tengo nada. No he investigado nada en esta zona. Así que vamos a ir para allá. Me cata el tantocito este. Lo compré solo para esto. Para llevar el analizador este. Vale, pues este es el campo que hemos comprado. Este de aquí al lado. Valor de... pH malísimo. Malo. Y entonces que no... Está de tratar, está... Vamos a ver una cosa. Quiero ver una cosa de aquí. Vamos a poner modo vista aérea. Es aquí. Es el modo construcción. Ahí estamos. Este es el modo construcción. A ver. Vale. Esto llega hasta aquí abajo. Vale. Todo esto bordeando por aquí. Todo esto. Lo que pasa es que están los árboles estos y no se estorban. Bueno, la parcela... La parcela tampoco es pequeña, ¿eh? Es una hectárea. Tampoco es una parcela muy pequeña. Y bueno, pues para empezar, pues tenemos este trozo. Luego compraremos este... O este, ¿vale? Vamos comprando estos trocitos. Y ya toda esta zona es nuestra. Puedo coger y aquí... Bueno, vamos a analizar primero el suelo. ¿Qué es lo que nos interesa? Vamos a ponernos aquí. ¡Eh! ¡Oh! Mira, pues si queremos comprobar si el moto funciona... Ahí lo tenéis. Se puede abrir... No sabéis que se puede abrir eso, ¿eh? ¿Eh? Perfecto. O que mirad qué radio, ¿eh? Mirad el radio. Ahí tenéis el radio. Que es enorme, loco, ¿eh? Esto te pone perfectamente aquí. Te pones por aquí. Te vas ahí, como a la esquina del campo. Te va un poquito para atrás. Por ahí. Por ahí yo creo que está bien. ¿Vale? Analiza el suelo, por favor. Tomad. Ahí está. Tomad la muestra. Hace algo extraño cuando toma la muestra. Vale, vamos a ver. Enviamos. Eso con una es que es suficiente. Vale. Esto ya podemos pregarlo. Ya hemos terminado. Ya tenemos las muestras. Muy bien. Ahí están las son las muestras que tenemos, ¿vale? Hemos utilizado todo esto. Y tenemos un suelo... Franco. ¿Vale? Pues ya está. Pues si tenemos suelo franco. Hay que coger y... Bueno, pues echarle el abono y todo lo demás, ¿vale? Vamos a prepararlo. Ese es el troctor antiguo. Como mola. Vamos a ir por aquí mismo. Que tengo hasta su elevador y todo. A ver, podemos subir, sube, ¿vale? Normalmente subimos por aquí, pero podemos hacer los... Espera, vamos a hacer una cosa. Ok. Siempre subimos por aquí, pero por este lado nunca hemos subido. Os enseño en la otra zona. Vamos a ir por aquí, ¿vale? Por aquí. Es que ahí hay... Una cuesta muy empinada. Por aquí, ¿no? Aquí lo que pasa es que va de lado. Bueno, no pasa nada. No creo que vayamos a volcar. Aunque si queréis que os diga verdad, los tractores son más propensos a volcar que un coche. Ahí hay como pesados que los veis y tal. Tienen tendencia a volcar. ¿Ves? Aquí saldríamos. A ver. Esto sería abrir esto. Vamos a ir para acá. Vamos a ir por aquí, ¿vale? Saldríamos por este lado de aquí arriba. ¿Vale? Baja. Cierra la puertecita. Vale. Y ya saldríamos por aquí. ¿Veis? Ahí está la puerta para salir a la carretera. Ya se podría ir por este campo. Ya para coger la hierba. Bueno, ya está. Pues ya hemos terminado. Hay esto para coger los pales y todo demás. Ok Nos cerramos Eso también Ok Pues ahora vamos a hacer Ahora es campo, ¿no? 4.000 litros No, 400.000 litros Ah, no está mal Y cuánto ¿A cuánto está la miel? La miel está 800 Las teorías ideales ¿Vale? Hombre, la granja está a 1.742 Podríamos venderla Aquí, aquí mismo Y más ahorro de edad un viaje Pues venga, vamos a coger el Está todocito, venga No se puede desenganchar nada Vamos a conchar esto de aquí Dale, no, dale para atrás Dale Perfecto Ok Vamos a cogerlo por este Será por este lado, ¿no? Vamos a cogerla Vamos a ver No Eso es Hace una cosa extraña Pero bueno Oh Oh, hay más Pues nada Vamos a venderla Entonces Vale Perfecto Más 15 euros De recompensa ambiental ¿Vale? Creo que esto está también terminado Puede ser A ver ¿Esto está terminado? Sí Vale Ya estaría Bueno No sé por qué Esto se ha quedado así a la mitad Pero bueno Ya estaría Fermentado También podemos coger Y guardarlo Voy a averiguar cuánto produce esto ¿O no? O no se puede ver A ver ¿Fábrica? No Aquí No Me parece que no Que eso va produciendo Ahí se queda Vale Cojamos Porque esto es mejor producido mucho Bueno, también es que ha pasado bastantes meses ¡Ah! ¡Ah! No te caigas, no te caigas, caigas, eso es, eso es, quieto, 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 aguanta, aguanta. Estamos ahí aguantando, lo sabía, sabía que no llegarías ahí, no ha aguantado, en fin, se queda bugueado, se ha bugueado un poquito, pero vea, no, pasa. Vamos a ponerlo ahí un poquito más estrecho, que normal, normal, que se queda ahí como se queda ahí como bugueado, no sé por qué, a lo mejor no se ha cargado por el lado, ahí tiene, mira, aquí con la miel, que mejor, ahí si lo cogemos por el lado, en vez por el lado largo, lo cogemos por el lado estrecho, que sea por este lado, aquí, así, o por aquí va mejor. Espera, a ver, un poquito más, ahí está. Eh, no lo entiendo. Ahí hay otro. A ver, espérate, déjalo en el suelo. ¿Qué pasa aquí y por qué no ahora? ¿Debo que se cae? ¡Pero tú iba de urse! ¡Baja! ¡Eso es! ¡Epa! ¡Volta, pues te llevo así, andando! No pasa nada. Manteniéndome que ir. ¡Ey, bueno! ¡Ey, bueno! ¡Ey, bueno! La cuestión es llevarlo al sitio, tío, como sea. ¡Hala! Ahí tiene. Pues ya está, pues, hecho. Ya está. 689 con 15. Más 15, perdón. Son 700... 704. Cada paleta son 704 euros. ¡Oh, pues mira! ¡Para tonto, tonto! A ver, lo más idóneo sería coger el... Lo que es el... Te digo. No entiendo por qué se buguea, ¿eh? No entiendo. El... La plataforma esa... De autocarga. Que tenemos por ahí. Y ya está. Eso ya es lo idóneo, pero como... Estamos aquí al lado. ¿Por qué se queda así? Es que no lo entiendo. Es que no lo cargaré bien. Es que esto tiene tendencia... A ver, a ver si hay que cargarlo de alguna forma diferente. A ver, espérate. 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 Si yo hago... Ah, que se queda... Es que me va saltando, mira. Eh, 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 eh. Bueno, nada. Vamos a dejarlo... Así. Es que, en teoría... Tienes que poder cogerse así. Eh, eh. Llegaríamos al sitio. Ese equilibrio. Espera, voy a hacer... Voy a hacer una cosa. Vamos a hacer una foto. Para recordar este momento. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se queda tres ruedas! ¡Madre de Dios! Si gira... Si gira muy bruscamente... Tiende a borcar. Este... Esto es duro. Ahí estamos. Voy a probar hacerlo por el lado. Por el otro lado. El otro ha venido muy bien. El otro ha ido el dulce. No sé qué ha pasado. ¡Ah! Vamos a probar por este lado. Por el lado largo. A ver. Por aquí. Vamos a coger lo recto. Lo más recto posible. Vale. Aquí va bien. Vale. Pues mira. Ahora parece que va bien. Muy bien. Pues nada. Continuemos. Ahí más miel. Sí. Ahí más miel. No sé la miel que habrá. Pero vamos a ver. Voy a sacar todos los pales que hay aquí. No. Por aquí no. Por aquí no. No, 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 no. No. Vale para atrás. Eso. Hay que ser por aquí. Quieto. Es que si tomamos otro punto para que salgan más cajitas de estas en vez de solo uno. Eh, no lo entiendo. Y lo más chocante es que no va a salir ninguno hasta que no aparte es ese de ahí. Pero sí, sí. Así ha salido uno, sí. No pasa nada. No pasa nada. Volvemos otra vez. Tiene tendencia a que se caiga todo. Por nada, espérate. Quédate ahí. Espérate que te voy a solucionar. Te soluciono yo a papeleta. Espérate. Te voy a solucionar a papeleta ahora mismo. Apaga el trotor aquí. Espérate que vamos a solucionar esto ahora mismo. Cierra esto. A ver cuando vamos a coger. Vamos a coger este mismo. Ok, vamos a ver. Vale, cógete la barrita. Esa barrita. A veces son para pacas. Pero, 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 pero. Creo que por aquí tengo yo alguno. A ver, remorque. Este es autólogo. Pero creo que son esos para... ¡No! Esto puede llevar un montón de cosas. Sí, bueno, pero si haces esto. No pasa nada. Vamos a ver una cosa. Este es el amor que... Este es el auto. Lo hemos dicho. Sí. Auto. Si yo lo meto aquí y me voy, creo que estaba aquí abajo en varios. Estos son autólogas, pero eso es demasiado grande. Pero, ¿dónde hay alguno? No. No. Vamos aquí. No te habrá remorque que es, eh. Aquí. Vale. Hay muchísimos. Para cargar esto te da. Papá, 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 papá. Ajá. Aquí. Este me vale. No necesito más. No me hace falta más. Para cargar pacas, no. Vale. Esto es para cargar pacas solo. Vale. Pues entonces cojo este. Porque no hay ninguno más de eso, ¿verdad? No hay. Automáticas. No. No hay un montón. Pero yo creo que autónomo se los tengo esos tres primeros, ¿eh? A ver, hay varios, pero creo que esos son los más comunes. No, no hay ninguno más. De hecho, no voy a buscar más. No busco más. Voy a coger esto de aquí. Voy a coger este, porque eso lo quiero para activarlo un momento. ¿Qué ha estado operado? Este mismo. Este es el que tengo yo. Este yo no tengo uno. Ah, no. En propiedad no tengo este. Este es el que tengo yo en propiedad. No es este que tengo yo en propiedad. No me diga tontería. Este no es el mismo. Este es el mismo. Pues para mí que es el mismo. Pero bueno, puede ser que esté equivocado. ¿Vale? Puede ser que esté equivocado yo. No sea el mismo, sea otro diferente. O sea, otro diferente. Para mí que es este, ¿eh? Para mí que es este. Aquí porque en propiedad cero. Y yo este que tengo no me sirve. A ver. Este que tengo no me sirve. Yo creo que sí sirve, ¿eh? Yo creo que aunque sea para pacas, yo creo que esto también sirve para... Vale. Yo creo que esto sí sirve. A ver. Vamos a volver. Estos son para pacas, pero vamos. Yo creo que sirve para esto también. Le damos. Posición. No, es que a lo mejor tienes que configurarlo, es posible. A ver. Hay que configurarlo. Puede ser. Posible. A ver. Este. Reparación. Repintar. Reparación. Ah, bueno. Se ha atropellado un poco. A ver. Configuración. Vale. Autóloga universal. Reparación. Reparación. Estándar. Val. Valas autólogas. Estándar. Reparación. No. No es el mismo. No es el mismo. Estos son para... Para... Lo que son las balas de paja. Necesitamos asquilar uno. Nada. Asquilemos uno. A ver, déjalo ahí. Vale. Que el alquiler... Yo para mí... Que aquí. Quiero que había algo de... A lo mejor no aquí, sino... Aquí puede ser. Aquí, 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 aquí. Autóloga. Y pone autóloga universal. Aquí está. Autóloga stop trailer pack. Vale. Esto es un pack que podéis descargar. Vale. Es el propio juego. Y aquí tiene que estar... Es que este solo es para... No es para Europa, pero creo que este sí. Venga, este es para... Europa, les contenedores de líquido. Aquí, Europa, les caben 16. Pared de madera grande. 4. Pared de... Pared de caseta de para perros. 8. Pared de metales. 8. Pared de hortaisa. 24. No, 12. Vale. Esto sea el estándar, ¿vale? Esto es el autóloga. Vamos a adquirir este. Adquirirlo. Espera un momento. ¿Qué hay de oferta? Pues, de momento, no me interesa ninguno. Vamos a adquirir este. Vamos al alquiler. Tenemos la... Son 200. Mira, son 580 y pico. Vale. Aquí sí. Ok. Vamos a por ahí. Vamos a cagar todo de un viaje. Ya que no me deja cogerlo con el... Elevador. Vamos a hacerlo... Ponerse el autóloga. Y ya está. Vale. Es que... Bueno. Algunos más dan problemillas con esto. A ver. Los oficiales no. Vale. Si se tiene un elevador oficial, se supone que no te queda ningún problema. Vamos así. Yo creo que sea el mismo tiene cualquier problema con esto. Entonces, el problema con lo otro va de dulce. Vamos a irnos para allá. Vamos a irnos para allá. Este tratado tiene una cosa que como que rebota. El peso lo tiene ahí un poquito... Ahí ahí. también voy más rápido de la cuenta si fuera despacito pues no hace lo mismo pero bueno vale ahí tenemos que más que suficiente perfecto vámonos vamos a ver si cargamos todavía no sé cuánto habrá pero oye los que haya pues lo vamos cargando y ya está y claro sale de uno en uno y no sé la cantidad que habrá la que haya es que son cuatro son cuatro son cuatro colmenas cuatro colmenares ¿colmenares? bueno cuatro colmenas que tenemos puestas que no está mal que no está mal de hecho aumenta la producción de hecho de hecho el capo treinta y cuatro lo mismo pongo de momento está plantado pero bueno por más adelante a lo mejor ya cuando podamos podemos girasol vamos a ver estamos llegando ya vale voy por aquí menudo repecho bueno aquí estamos activa el canal automática evidentemente ahí está hombre hombre y este de aquí sí señor y ya me vas de momento desactivamos la carga no pues mira está más dos mil cincocientos ochenta y seis digamos trece mil de ocho mil seis euros a trece mil cuatrocientos doventa y uno pues no está nada mal y esto lo puedo dejar por aquí porque ya no me hace falta este trocito también lo puedo dejar por aquí lo voy a dejar con la barra puesta no me hace falta ya puedo devolver todo bueno podemos hacer un contrato más pero de momento que tenemos cosechar campo veintitrés en noventa y dos eso vale tenemos lo mismo el 142 el 142 el 142 no está el 142 tengo el 22 pero claro este es que me interesa a mí o que es que me lo das todo otra vez el 142 el 142 a ver el 142 está por aquí abajo seguramente el 142 el 142 está aquí ah pues está relativamente cerca es este y dónde tengo que llevar las cositas a la estación de grado deshidratado pero es que con esto con eso no vamos a poder no creo que podamos yo creo que no yo creo que eso se va a poder hacer aunque no sé si a ver está mirando a ver si la capacidad que tiene la capacidad pero este no tiene capacidad ninguna estos no tienen capacidad ninguna pues esto y va cosechando así pues no de momento no vamos a hacer ningún contrato lo vamos a dejar aquí lo que voy a hacer va a ser quedarme con el con el remorque quedarme con el remorque a ver si cuando cargas cuando cargas la partida seguramente cambien los contratos esto lo vamos a bueno pues lo devolvemos porque ya no nos hace falta ya hemos tenido que coger esto a mí que no hace falta y ya está pues ya espera que produzca más miel y de momento pues bueno pues 13.000 tenemos un campo que tenemos que cultivar no sé lo que se puede plantar ahora no se puede plantar ahora pues si no que es cebada me parece que poca cosa más va a poder plantar pues no lo más seguro lo más seguro es que deje correr el tiempo o sea pase todo esto y empezamos a cultivar esto de aquí lo que me interesa es la avena la avena paga bastante bien lo que es lo deshidratado paga bastante bien la avena creo a ver la avena donde está avena deshidratada avena deshidratada aquí está 1250 eso no está mal vamos a hacer avena full avena y y soja vale soja mejor también plantamos un poco la almacenamos guardamos la soja ¿para qué? para una una fábrica que tengo que es para hacer leche de soja vale soja y un poco de agua vale con esa leche de soja a lo mejor lo hacemos a lo mejor lo hacemos tengo sitio para poner otra fábrica por ahí hacemos eso porque en campos tenemos ahora mismo campos tenemos ahora mismo de hecho voy a devolverlo devolver es que es mejor vale para devolverlo de momento campos tenemos hemos dicho tenemos cultivado estos dos y faltarán estos dos vale podemos hacer lo siguiente podemos plantar esto de avena y esto de soja aunque la soja se paga la leche de soja que está por aquí ¿dónde está la leche de soja? la he visto yo antes vale esto es esto es leche de avena vale esto que mira lo que pagan esto es leche pero de soja vale otro tipo de esto es otra fábrica y esto también paga un montón vale esta no sé esta que son cuatro vale hay una fábrica que dan estas cuatro que está con chocolate y esta es con de fresa es un vatío de chocolate un vatío de fresa leche de soja y leche de avena vale que bueno la otra cosa y este pues pues esto y vamos a poner esta porque esta esta vale no recuerdo más creo que varía 80.000 ¿no? ¿qué varía 80.000 la fábrica? producción no tengo esta fábrica esa aquí está vamos a ver también lo manchego está muy guapo esto es para producir harina y producir harina con sorgo con cebada con trigo y con avena vale está muy chulo es un molino manchego aquí de mi españita patrullar de cookie esto para hacer fertilizante con digestive que es el spuri ¿qué es? ah vale para hacer esto bueno esto con un factor pero es mucho más grande molino esto es un molino también pero prefiero el manchego ah esta ¿veis? Flavore Mil Old Factory ¿vale? pues esto con esta hace los cuatro refrescos vale que esto no va a haber vale sale por aquí al lado aquí salen los refrescos por aquí descarga y por aquí salen los refrescos pero necesitas leche y avena y con esto solo necesitas la fábrica es muy grande y solo produce una cosa pero con esto produce solo leche de soja solo y esta produce cuatro y esta es una vale esto podríamos ponerlo por aquí por ejemplo la fábrica por aquí no porque eso es lo que utiliza para otra cosa si podemos ponerlo por aquí por ejemplo que a continuación podemos ponerlo así porque esto es donde da los vale los palés los pones por este lado ¿no? si por aquí que recoge los palés y los llevas ahí lo que pasa que no sé si puedas transportarlo con el tratocito ese seguramente no podrás tendrás que cogerlo y dejarlos aquí tú pero bueno se puede poner aquí por ejemplo la factoría y ya está ponernos aquí o así hay que cruzarla como que no ponerla así y ya está pero son 80.000 que vamos a cogerlo perfectamente ¿vale? con el grano ese dateado se puede coger perfectamente y hacer eso a posteriori se podrá hacer pero bueno en fin también sí lo dejamos se ha llegado hasta aquí gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta luego adiós nos vemos y y y y y ¡Gracias!